Hola, hola, bienvenidos al capítulo número 3 de Luis Conversa Dude, bueno muchas gracias por escucharme, muchas gracias por haberle dado click Por haberle dado click esta vez y haberme dado la oportunidad Yo espero que les guste mi podcast, lo vuelvo a presentar Ya que los otros capítulos que hice, los hice en otras plataformas Y fueron solamente de audio, si quieren escucharlos pueden irlos a buscar, muchas gracias Luis Conversa en Spotify, en Anchor y en Google Podcast No hay muchos seguidores todavía, por eso tuve la iniciativa de Coye De hacerlo también aquí en Youtube, vamos a ver que tal sale Muchas gracias, de verdad les doy Me llamo Luis, soy un venezolano que está aquí en Alemania viviendo, haciendo vida Y sabes, no conozco todavía gente como que esté ya haciendo ese tipo de cosas Que están aquí en esta parte del mundo Entonces me decidí yo a hacerlo prácticamente Estoy un poco raro con el micrófono, no estoy muy claro Primera vez que lo utilizo, de verdad muchas gracias Tengo un mosquito por aquí, super raro Este es mi espacio, aquí donde va a ser el podcast siempre Espero ya ir teniendo más confianza durante el trayecto Y bueno, vamos a arrancar señores Realmente vivo aquí en Alemania, vivo en una ciudad que se llama Wuppertal, bastante cerca de Düsseldorf Este podcast básicamente se trata de todo lo que es noticias y mi opinión Con respecto a lo que pasa en la actualidad aquí en Alemania y en el mundo Tal vez con un poco de comedia, con mi actitud Vamos a ver si les gusta, espero que sí Díganmelo en los comentarios si les gusta Cómo podemos ir haciendo cosas que ustedes quieran Me pueden hacer preguntas Todo lo que necesiten Los dos capítulos anteriores que hice Uno se trataba de que legalicen la marihuana el año que viene O sea, este año 2022 aquí en Alemania Falta solamente un decreto para que Para que realicen Estoy como un poco de fondo para mi Falta tiempo Pero este año supuestamente la legalizan Falta solamente un decreto Y legalizan la marihuana así como estaría Siendo por ejemplo en Holanda Que es un país bastante legal Con sus restricciones Pero bastante legal Con respecto a ese tema Y bueno Mi capítulo habla de eso De eso trata el primer capítulo Y el segundo capítulo El segundo capítulo habla sobre Sobre los cursos de integración Que hacen aquí en Alemania Para poder integrarte a la sociedad Está bastante chévere De verdad A mí me parece que está bastante chévere Porque Es como un capítulo que te habla De cómo Alemania maneja aquí A las personas que llegan de otros países Independientemente de los países que sean Y que mayormente no son países de Latinoamérica Que es bastante poco como pasa Son países más de De aquí de Olopa Asia, África, ¿sabes? Son países Bastante Bastante locos De hecho Les estoy sincero Estudio con gente de Afganistán De Pakistán De Siria De Croacia De Bulgaria De Rumania De Australia De Canarias De todos lados Broder Y nadie habla español Bueno, no es de Canarias Pero no estoy con Canarias Solo conozco amigos por ahí Pareciera estar un poco acelerado Pero Es más que todo Que necesito acostumbrarme Espero que me sepan entender Ese es uno de los temas que íbamos a hablar Quería comentarles como De qué fueron Dos pocas anteriores Que están en los protocolos que ya les comenté También quería Comentarles Por ejemplo Ahorita salió una noticia Sumamente loca Que me parece algo bastante Arrecho Bastante loco De parte de todo El avance que hemos estado teniendo Ahorita en el mundo Que Ahora Puede haber un trasplante De De cerdo A un humano Ya se concretó La primera exitosa operación Es lo máximo Wow Dude Ahora vamos a andar Por ahí en la calle Todos Con el cerebro Loco Como lo tenemos Y con el corazón Con partes de cerdo Con arterias de cerdo Wow Eso me parece Súper loco Yo quisiera que ustedes Me contaran Qué les parece eso Y oye Cómo el humano Llegó hasta allí ¿Sabes? Cómo un humano Pensó que el corazón Del cerebro Podría Podría llegar A funcionar En nosotros Encima de nosotros Adentro Cómo pudieron haber Creado eso Súper loco También tengo la cámara Como De una forma Un poco alta Tal vez No sé si es la mejor forma Pero ya este capítulo Va a quedar Así va a ser señores Y entonces Estamos Haciéndolo de esta manera Ok Vamos con los cochinos Con los cerdos Y los humanos Brother ¿Cómo nos van a poner Ese tipo de corazones? Aunque si lo vemos De un punto Hacia la salud Wow Es como Complejo Eso De que el corazón Va a tener Arterias De cerdos Está chévere Que tal vez Nos puede ayudar Con unas enfermedades Pero Que chistoso Que tal vez El de ese animal Y no era Uno de un mono O De una bestruz Por ejemplo No sé Sabes Como La ciencia Ha avanzado demasiado Todas estas Patas para arriba La tecnología Va Totalmente Recta Recta Pero Sin parar Eso Me parece Demasiado Complejo Estaba viendo La noticia Y es como Brother ¿Cómo es posible Esto? ¿Cómo ¿Cómo puede llegar A ese nivel? Estaba viendo Que Ya Eso Lo autorizaron Hace rato El tipo Tuvo Diez Modificaciones Genéticas Y Se le Se le Desactivaron Cuatro genes Bueno Yo no entiendo Ni siquiera Cómo pueden llegar A tener este tipo De conversaciones Y cómo La persona Se somete A ese tipo De procedimientos Sabiendo Que está Debido Muerte La persona Tiene una Enfermedad Super Heavy Que se puede Morir Dijo No Bueno Esta es mi Última Oportunidad Me compro El lío Y me Hago Mi operación De corazón De cochino Eso está Demasiado Loco Como te vas A poner El corazón De cochino Pero Gracias a Dios Te salvaste Y gracias A ese corazón De cochino No vas A querer Comer más Cochino Porque O vas A querer Comer más Cochino Porque A mi Me encanta El cochino No es por Nada O vas A querer Comer El cochino Pero no El corazón Porque ese corazón Lo podemos usar Para los humanos Próximamente Entonces Tú me dirás Dude O comemos Cochino O no Nos comemos Los corazones O nos comemos El cochino Sin corazón Quiero que me digan En los comentarios Quiero que me digan Que le parece También como Mi actitud Al principio Estaba un poco Más nervioso Ya un poco A poco He ido mejorando La flexibilidad De mi comportamiento También quiero Que me comenten Que En donde Podría poner Más luces Que le puede Faltar A mi espacio También vamos A seguir Sacando comedia Vamos a seguir Sacando polca Voy a seguir Hablando De toda Noticia Que vaya saliendo Voy a tratar De sacar Dos o tres Temitas Por capítulo Esta es mi Primera prueba En youtube Espero que les haya gustado Mi nombre es Mi cortin Sígueme 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 Dude Muchas gracias Por escuchar